¡Muy, muy, pero muy buenas noches! ¡Qué gusto poder acompañarles, darle la más cordial bienvenida a esta gran gala de Dreams Talent Show! Estamos dando un iniciado a través de Casino Dreams Valdivia y, por supuesto, a través de la señal de Canal 11, ATV Valdivia, que nos está llevando, por supuesto, hasta sus hogares. Así que, para cada uno de ustedes, bienvenido y gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes, que también están en sus hogares en esta gran final, esta gala de Dreams Talent Show, acá en Casino Dreams Valdivia. Antes que nada, vamos a saludar, por supuesto, a nuestro jurado. Esta noche nos va a acompañar en el jurado, don Milton Vittelbich. Productor musical de Sexual Democracia, que nos acompaña esta noche. Manuel Arevalo, maestro de música, con trabajo, Orquesta de Cámara de Valdivia. Bienvenido. Jimena Chaf, directora y coreógrafa del Ballet de Cámara de Valdivia. Don Samuel González, actor profesional de Soltera Otra Vez. Bienvenido. Y, por último, Miguel Navarro, cantante vocalista de la banda La Teruca. Bienvenidos, cada uno de ustedes, a esta noche maravillosa. Les puedo contar que atrás en backstage ya los nervios son impresionantes. Están con ganas ya de poder salir ya al escenario. Y a continuación, quiero dejar con ustedes, en este escenario, y darles la más cordial bienvenida a Asti Canelón, bailarina de Pole Dance. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Ese aplauso con más fuerzas y ganas para quien ha dado inicio a esta gran gala esta noche acá en Brings Talent Show. Astilei, cansadísima. Sí, sí. Bueno, a continuación no vamos a recibir notas. Es nuestra última gala, nuestra última noche. Pero sí vamos a escuchar el comentario de nuestro jurado. A continuación, quiero dejar con ustedes a el señor Milton Videlvich. Buenas noches. Hola, Astilei. Felicidades por tu puesta en escena. Una disciplina difícil de mostrar acá en un casino. Hoy día yo creo que los que están acá son los mejores de todo el Talent Show de Casino Dreams. Así que esperemos a ver qué dicen los resultados, pero te felicito. Un aplauso para ella. Ok, y con este fuerte y cariñoso aplauso la despedimos a Asti Canelón, que nos está acompañando ahí, Tras Babalina. Don Gio Muñoz en Backstage. Así es, ya estamos en el Backstage esperando a Astilei, que acaba de hacer su presentación. La primera participante de esta noche en la gran final. ¿Cómo escucha el aplauso del Backstage? Ya está con nosotros Astilei, bien. ¿Cómo estás Astilei? ¿Cómo te sentiste en el escenario? Mira, me siento súper increíble, de verdad. Gracias por la invitación y las personas que me motivaron, sobre todo a Paz. Gracias. Pablo, fue el equipo de marketing completo, sí. Así es, Pablo está acá dando pista. Incluyéndolo. Su teléfono celular en ATV Valdivia. Usted puede entrar a Facebook. ATV Valdivia están transmitiendo en vivo esta gala final. Así que compártanle a sus contactos. Quien no pudo venir a Casino Dreams puede verlo desde su casa. Así es. Así que a través del online, del Facebook de ATV Valdivia, usted puede ver esta gran finalísima de Dreams Talent Show. Hoy, al final de la jornada, tendremos a un ganador o ganadora o ganadores de 500.000 pesos en efectivo. Así que está tremendo esta noche. Continuamos en el escenario con Dreams Talent Show. Así es, seguimos disfrutando nuestros talentos regionales en esta noche de gala. Esta gran noche donde, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña esta noche acá en Casino Dreams en Valdivia. A continuación, vamos a dejar con ustedes en este escenario a un cantante. Él es, y lo recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso, a Claudio Isla. Hola, buenas noches. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor y el río es hablador y el monte es selva. América, hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, es América. Como un inmenso jardín, esto es América. América, cuando Dios hizo el Ede, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor, como un lamento. América, es América. América, todo un inmenso jardín, esto es América. América, cuando Dios hizo el Ede, pensó en América. América, América, es América. América, todo un inmenso jardín, esto es América. América, cuando Dios hizo el Ede, pensó en América. América, cuando Dios hizo el Ede, pensó en América. El Ede, pensó en América. Y por supuesto, vamos a recibir solamente comentarios esta noche. Así que, por lo tanto, vamos a invitar a nuestro jurado. A continuación, Jimena Chaf, directora y coreógrafa del Ballet de Cámara de Valdivia. ¿Qué le pareció la actuación? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, tiene una muy buena entonación. Me faltó un poquito más de relación con el público, de moverse más en el escenario, ¿no? Uso de espacio. Ok, ese ha sido su comentario. Bueno, a continuación lo dejamos en libertad, por supuesto, porque en backstage está Don Gio Muñoz, que lo está esperando. Así es, ya estamos acá en el backstage esperando a nuestro segundo participante de esta gran final. Él también está en búsqueda de esos 500 mil pesos en efectivo, del primer lugar que vamos a entregar esta noche al final de la jornada. Don Claudio Isla, por acá viene Claudito. Claudio, ¿cómo estás, Claudio? Está todo el apoyo de tus compañeros. Eres el mejor, Claudio, así gritan. ¿Qué crees tú? ¿Eres el mejor esta noche o no eres el mejor? ¿Cómo te sentiste? Yo creo que hay muchos mejores también, así que vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que todavía no se dice la última palabra, pero dir lo mejor que pude. Igual estoy nervioso. Y eso es rico, si sacaba el nerviosismo yo creo que sacaba toda la magia que tiene esto. Así que a esperar nada más, nada más. ¿Solo esperar? ¿Solo esperar? ¿Tú te sentiste bien, tranquilo? Sí, me sentí bien. No, me sentí tranquilo, me sentí nervioso y eso es lo que me gusta. Así que, sí, adrenalínico. ¿Conforme con la presentación? Sí, conforme, conforme. Yo creo que estuvo bien. Siempre puede ser mejor, pero hay que trabajarlo, por supuesto. Tremendo, Claudio. Felicidades. Esperamos que estés ahí en el podio de esta noche con nosotros luego de tanto trabajo para estar acá en la gran final de Dreams Talent Show. Continuamos con el espectáculo esta noche acá en Casino Dreams Valdivia. Así es. Y a través de la señal de ATV Valdivia. Facebook está en directo, en vivo y en directo. Y, por supuesto, lo dejamos para que están llegando a todos sus hogares. ¿A quiénes están? En sus casitas, por supuesto, nuestro cordial saludo acá desde Casino Dreams Valdivia. Y a continuación vamos a dejar, él es de la unión y viene a disfrutar junto a nosotros y a entregar su talento. Es por eso que recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso a Sebastián Muñoz. Gracias. 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 Ok. Lo dejamos a libertad de acción, por supuesto, porque backstage está esperando por supuesto ahí Gio Muñoz esta noche en Dreams Talent Show. Así es, ya estamos acá en el backstage esperando nuestro tercer participante de la noche. Gracias. Luego de su presentación ya viene por acá Sebastián. ¿Cómo estás? Bien. Súper contento y nada, lo disfruté al máximo. Estoy ya más relajado, estaba ansioso, pero me encantó la experiencia y todo eso. O sea, ya con la experiencia te has propagado. Sí, obvio. Sí, es lo que más me gusta hacer como dije arriba, así que había que disfrutarlo. Atento el jurado, él no quiere el primer lugar, por si acaso. Él dijo que ya estaba listo, estaba conforme, no quiere nada más. No, no, no. No dije eso en ningún momento. Pero ya, eso y muchas gracias a todos por escucharme y venir este día. A mis amigos igual. Hoy nos están diciendo que eres el Ed Charan chileno. Puede ser, no sé. Puede ser, humildemente puede ser. Sebastián, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por entregarnos tu talento. Esperamos que te vaya excelente después de esta presentación en Dreams Talent Show. Continuamos nosotros allá en el escenario porque se nos viene nuestro cuarto, cuarto participante. Continuamos esta noche, es la gran final de Dreams Talent Show. Así es, es la gran final de Dreams Talent Show que se nos va acercando cada momento para saber quién va a ser él o la ganadora de esta competencia que ya llevamos dos meses compartiendo, por supuesto. A continuación quiero dejar con ustedes en este escenario a Camila Gallardo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena barra trajo Camila. Por favor, acompáñeme Camila. Muy bien. Es aplauso con más fuerza y ganas para... Ok. A continuación vamos a escuchar el comentario. A continuación quiero pedir el comentario de la señora Jimena Chaff, directora y quirógrafa del ballet de la Cámara de Valdivia. Hola, buenas noches. Felicitaciones. Un poquito más fuerte, por favor. Ahí. Ahora sí. Aló. Bueno, felicitaciones. Sí, buen trabajo. Hay manejo de alas. Hay trabajo de cadera. Buena la puesta en escena. Así que felicitaciones. Ok. Y ese aplauso, por supuesto, para despedir esta noche porque ya se nos viene la gran final. Vamos a saber quién es él o la ganadora. Y por supuesto, en backstage le está esperando Don Gio Muñoz. Así es. Estamos en el backstage esperando a nuestra participante que acaba de estar junto a nosotros. Acaba de entregar su talento en este Dreams Talent Show. Hoy no estamos esperando la gran final. Estamos en la gran final. Hoy uno de nuestros participantes se llevará 500 mil pesos en efectivo. Y Camila ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Camila? Hoy estoy muy feliz, muy ansiosa, muy todo. No sé qué más decir. Vimos que... No lo vi. Escuchamos que había mucha gente allá afuera apoyándote. ¿Quién vino a verte? Muchas gracias a toda mi barra, a mi mamá, a mi tía, a mis compañeras de la U, a mis compañeras de danza, a mi pololo, a mis amigas del colegio. A todos. Las amo a todas. Las ama a todas. Las ama a todas. Así que nadie supóngaselos. A las ama a todas. Camila, ¿cómo te sentiste en el escenario? Sí, me sentí súper bien, confiada de lo que traía. Y eso lo disfruté mucho y estoy muy feliz de estar aquí. ¿Crees que hoy te llevas esos 500 mil pesos en el bolsillo? Sí, por supuesto. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Camila, ¿algún parentesco con Camila Gallardo? ¿Tú querés Camila Gallardo? Solo el nombre, creo. Solo el nombre. Ella canta, tú bailas. Perfecto. Lo importante es que ambas tienen talentos, que ambas van con lo que aman. Así que, Camila, felicidades. Gracias. Esperamos que te vaya excelente esta noche y que seas, ojalá, la ganadora de Dreams Talent Show, así como se lo hemos dicho a todos los participantes. Gracias por estar con nosotros esta noche. Puedes pasar ya a descansar al camarín junto a los compañeros que están el día de hoy. Nosotros vamos a continuar allá en el escenario de Lucky Seven. Acá atrás está todo pasando, todo pasando. Seguimos conociendo a los talentos que llegaron a esta gran final. Así es, son nuestros talentos regionales que están, por supuesto, llevando y llegando hasta sus hogares a través de la señal de ATV Valdivia, que están ahí, por supuesto, nuestros buenos amigos de ATV Valdivia, están en sus hogares esta noche. Así que para ustedes también, bienvenidos. A continuación, quiero dejar con ustedes en este escenario a un valdiviano. Y él va a disfrutar y entregarnos todas sus melodías. Él es Gabriel Epullao. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo están? Tienen que ser más fuertes. ¿Cómo están? Así me gusta. Espero que les guste esta linda canción. Dice así. Tal vez, será, que esta historia ya tiene final. No sé por qué. Hoy te siento tan distante de mí. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez sigue tarde, ya no hay nada que hacer. Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó. Tal vez, fue yo que no te di una noche entera. Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas. Y no estaba cuando me necesitas. Tal vez, no te escuché. Tal vez, te destruiré. Tal vez, se me olvidó que yo te amaba. Tal vez. El aplauso que se oiga para ustedes. ¡Uh! Ay, 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 ay. Tal vez, será, que por ahora ya no hay nada que hablar. Tal vez, esta vez, necesitamos tiempo para pensar. Y yo, por mi parte, propongo intentarlo de nuevo, volver a empezar. Que por más que lo pienso, no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Tal vez, fue yo que no te di una noche entera. Tal vez, nunca he dado lo que tú esperabas. No estaba cuando me necesitas. Tal vez, no te escuché. Tal vez, me descuide. Tal vez, se me olvidó que yo te amaba. Tal vez, me sorprendió la vida por la espalda. Y tira, tira, y se rompió la cuerda. Tal vez, nunca entendí lo que eras para mí. Tal vez, yo nunca supe a quién amabas. ¡Oh! Me acompaña con las palmas arriba, ¿sí? Todos los románticos presentes. ¡Oh! 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 No por mi parte propongo, inventarlo de nuevo, volver a empezar. Que por más que lo pienso, no encuentro una sola razón para seguir sin ti. Tal vez, fui yo que no te di una noche entera. Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas. No estaba cuando me necesitabas. Tal vez, no te escuché. Tal vez, me descuide. Tal vez, yo nunca supe a quién amabas. Tal vez... Tal vez, nunca supe a quién amabas. 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 Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Don Gabriel Epullao, que ha estado junto a nosotros, también esta noche. En esta gran noche. Esta gala de Prince Talent Show. Así que para ustedes, por supuesto, que nos acompañan, bienvenido. Y gracias por acompañarnos. A continuación, quiero dejar con ustedes, porque solamente ahora son comentarios del jurado y no notas, ya es la última noche, a don Miguel Navarro, cantante vocalista de la banda La Teruca. Bienvenido. Buenas chiquillos, hola. ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Se notó que disfrutó, que lo pasó bien, que interpretó con harto cariño la canción que estaba haciendo. Sé que tiene unos temitas por ahí que son propios, así que que se atreva más a tirar esa música propia al escenario para que la disfrute aún más de lo que la disfruto hoy día. Así que un aplauso nomás y felicidades para Gabriel. Muchas gracias. Y con este mismo aplauso lo despedimos a Gabriel Epullado desde este escenario de Lucky 7 acá en Casino Prince Valdivia y por supuesto en Backstage, Gio Muñoz. Acá estamos en el Backstage, ya esperando a Gabriel Epullado que estuvo con nosotros. Gabriel, por acá está Gabriel. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Gabriel? Súper bien, súper bien. Ya los nervios ya pasaron, pasaron. Oye, escuchábamos a Meliso, a Miguel Navarro, vocalista de La Teruca, que decía que te atrevas a cantar temas propios. Cuéntale a la gente cómo llegaste a la final. Gabriel, cantando temas propios. Sí, así pasé y bueno, no quise repetir la canción para demostrar cosas nuevas. Pero ya si Dios quiere en algún tiempo más, cuando tenga canciones, ahí pueda mostrar un poco más de mi material, de lo que es mío. Tremendo. Oye, ¿cómo te sentiste en el escenario? ¿Todo bien? ¿Crees que tienes opciones de llegar a tener esos 500 mil pesos, a tener ese primer lugar? Me sentí súper cómodo. La gente igual me recibió con harto cariño. Y espero que sí, pues espero. Hay mucho talento aquí también, así que espero poder tener algún lugar aquí dentro del concurso. Oye, estábamos viendo nosotros, estamos acá atrás en el backstage con la transmisión en vivo que está haciendo ATV Valdivia a través de Facebook. Saludamos a toda la gente que está con nosotros viéndonos a través de ATV Valdivia. Y veíamos comentarios de tu presentación, gente que estaba esperando, esperaba a qué hora sale Gabriel. Después felicitándote por la presentación. Así que envíale tu mismo saludos a la gente que te está viendo hasta ahora. Por supuesto, un saludo a toda la gente que me está viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias por el apoyo de verdad, porque sin ustedes nada sería posible de verdad. Muchas gracias. Un beso. ¿Pero por qué les da un beso al micrófono? No, tremendo Gabriel. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de la gran final de Dreams Talent Show. Continuamos allá en el escenario, porque esto sigue, nos quedan aún muchos talentos por conocer. Esto continúa acá en Casino Dreams Valdivia. Y también, por supuesto, con sorpresa que ya luego le vamos a entregar en esta gran final. La gran gala de Dreams Talent Show desde Casino Dreams Valdivia. A continuación, quiero dejar con ustedes, ella es tebucana, pero ya radicada en Valdivia. Estaba feliz y contenta porque la hemos recibido espectacular. Y por supuesto, quiso disfrutar y compartir junto a nosotros este gran talento. Es por eso que recibimos con un fuerte y ganoso aplauso a María Jesús Manríquez. Así es la ley, hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó. Te conocí, el viento se me fue, tal como llegó. Te conocí, el ángel que quiero yo de nuevo. Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu peso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Te conocí, te hice daño, tantos años yo. El tiempo se me va, hacia dónde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo de nuevo. Tú te cuelas en mis huesos, dejándome tu peso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rachas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Y otra vez tú, abriéndome tu peso junto al corazón. Estamos a pocos minutos de saber quién es la o el ganador de un tremendo premio que vamos a hacer entrega acá en Casino Dreams. A continuación, quiero dejar con ustedes a Samuel González, actor profesional de Soltera Otra Vez. Que nos haga su comentario. Hola, Getshu, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Oye, felicitarte por haber llegado a la final. Se te escuchó bonito. Me acordé de algunos amores antiguos, ponen las letras. Y bonita interpretación, así que felicitaciones. Y vamos a ver qué pasa a medida que vaya avanzando esto. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Ok, y ese fuerte y cariñoso aplauso para Getshu que la despedimos esta noche en esta gran final. Y por supuesto, backstage, Don Gio Muñoz. Está hoy acá en el backstage ya esperando a la Getshu. Así pidió que la llamemos. Ahí volvió la Getshu, bien. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, María Jesús? ¿Todo bien? Con la adrenalina a full, pero bien, contenta. ¿Contenta, sí? Contenta, señor, contenta. Contenta, señor, contenta. Oye, ¿tiene gente apoyándote? ¿Escuchamos barra o no, sí? Sí, si vinieron amigos míos y estaban así. Hacían barra. También iban a sacar fotos igual. ¿Tiene que quedar el recuerdo? Claro, obviamente. Tiene que quedar el recuerdo ahí. Pero estoy tiritona. ¿Estás tiritando, pero no? Tranquila, tranquila. No haré nada. No haré nada. No, no haré nada. Estoy solo aquí haciendo el backstage, así que tú tranquila, Getshu. Muy bien. Oye, ¿crees que puedes irte el día de hoy con el primer lugar? Tengo la fe, pero como dijo delante mi colega, hoy día hay mucha competencia. Hay muchos chicos buenos. Así que ojalá, po. La esperanza es lo último que se pierda. No, nada que esperanza. Acá cada uno demostró su talento. Yo igual creo que todos deben sentirse ganadores el día de hoy porque hubo una competencia tremenda. Estuvimos dos meses desde el primer miércoles de abril hasta el último miércoles de mayo estuvimos con esto. Así que fueron muchas personas las que pasaron por el escenario. Así que tú siéntete una ganadora porque ya estás acá. Estás en la gran final y puede que al final de la jornada te lleves esos 500.000 pesos en efectivo, que es el gran premio. No, y aunque, bueno, si no me gano los 500.000 pesos, por lo menos me queda la experiencia de haber estado acá ahora y haber compartido con estos chicos. Obvio, porque yo veo también que la buena banda que hay acá es tremenda. Excelente. No, son todos unos loquillos acá. Son todos unos loquillos. Todos unos loquillos. Getsu, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber llegado a la final. Continuamos nosotros allá. Invítalos tú a que sigamos con Dream Talent Show. Vamos chicos, hola. Mira cómo me hacen molestos. Y nadie me está molestando. Sigamos con el show. Así es, seguimos en este show acá en Dream Talent Show desde Casino Prince, Valdivia. Y por supuesto vamos a continuación a dejar a una pareja de invitados. Ellos las próximas semanas van a competir para una preclasificación hacia Estados Unidos a World Latin Dance Cup en Orlando, Estados Unidos. Ellos van a la clasificación de este concurso que va a ser en el mes de diciembre. Y esta noche vamos a tener el gusto de poder disfrutar de la presentación de coreografía con el cual nos van a representar. Es por eso que recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso a Roxana y Claudio. ¡Hey! 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 Dime que a mí me amas más y que no deseas a nadie más. Dime cómo te gusta mi cuerpo, que soy el dueño de tus besos. No sé yo voy a complacer y de esta agua prohibida beber. ¡Hey! Está bonito, mami, bonita. Bonita, bonita. ¡Ahora, Martínez! F.M.J. Y fuerte ese aplauso, por supuesto, para Roxana y Claudio, que nos van a representar, por supuesto, ahí en Orlando, Estados Unidos, ojalá deseándole mucha suerte para ellos. Ese fuerte cariñoso aplauso, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que nos vamos acercando a esta gran final! Estamos, por supuesto, a través de ATV Valdivia, a través de su Facebook, en vivo y en directo, y por supuesto, acá en Casino Dreams Valdivia, por supuesto, llevándolos a sus hogares. A continuación, vamos a dejar todo el ritmo y la energía, porque esto sigue nuestros próximos participantes. Ellos son todos valdivianos, y los recibimos con este cariñoso aplauso a Plan Z. ¡Vamos! 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 Oye, Mario Pachaca, y volvemos a España! ¡Vamos! 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 Y ese fuerte y cariñoso aplauso a Plan Z que nos ha acompañado esta noche por favor, un momentito un momentito ¿Quién nos va a representar? ¿Quién? Venga, venga, acompáñame un poquito venga, adelante Plan Z ¿Cómo estamos? Muy bien, muy agradecido de estar participando en este concurso y lo hemos pasado a su día ¡Qué bueno, me alegro! A continuación, quiero dejar con ustedes, por supuesto el comentario de nuestro jurado a continuación, don Milton Vidalvich Chicos, felicidades para estar en esta instancia se la juzgaron y los felicito con la puesta en escena y todo lo que hicieron hoy son campeones yo lo quiero decir que lo hicieron muy bien quedamos todos muy contentos acá en el jurado así que yo creo que represento la voz de muchos compañeros acá y un aplauso más grande para ellos porque realmente me gustaron y ese aplauso es para ustedes para despedirlos esta noche de la gran final de Dreams Talent Show muchas gracias por acompañarnos y por supuesto es la gala la gran gala de Dreams Talent Show desde el Casino Dreams Valdivia y por supuesto ahí atrás Babalina están backstage Don Gio Muñoz así es mira, aquí ya vienen entrando venga, venga, venga ya están desfilando los chicos de Plan Z que se acaban de presentar y reciben el aplauso de sus compañeros acá atrás bien bien, bien, bien son los mejores que están por acá oye, escuché comentarios buenísimos ¿qué les pareció su presentación? y a la vez el comentario del jurado bueno, estuvo súper bueno el comentario del jurado nos sentimos muy emocionados por estar acá y de verdad creo que lo dimos todos nos preparamos harto para esto así que dejamos todos la cancha como irían futbolistas ¿cierto? maravillosos chicos ¿y ustedes por qué están tan escondidos? vengan, vengan, vengan asómense acá mira, este espacio queda vacío asómense están los chicos acá ustedes por el lado de acá ¿cómo se sintieron? muy bien, contentos espero que les haya gustado feliz con la presentación feliz con lo que hicimos y con el trabajo porque lo mostramos oye, tenían harta barra también los chicos de Plan Z ¿así? ¿dónde está la gente que apoya a Plan Z? muy bien de esta forma con Plan Z acá en el backstage continuamos con Dreams Talent Show así es continuamos por supuesto y seguimos con el ritmo con la energía y el dinamismo que nos está acompañando esta noche porque a continuación quiero dejar con ustedes a una bailarina y la vamos a recibir con un fuerte y cariñoso aplauso ella es en Jocelyn Rojas ¡Gracias! 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 Jocelyn Rojas que nos ha acompañado esta noche ¿cómo se sintió Jocelyn? bien estoy muy contenta que haya mucho público y que todos hayan venido a apoyar a su grupo favorito y además contarle que estamos en vivo y en directo a través de ATV Valdivia estamos llegando a todos los hogares hay una gran sintonía así que para ustedes también bienvenidos hasta sus hogares desde Casino Prims Valdivia y a continuación quiero dejar con ustedes a don Samuel González actor profesional de soltera otra vez hola Jocelyn oye felicitaciones por toda la energía y por todo el talento que desplegaste en el escenario felicitarte por haber llegado a la final y eso muchas gracias por lo que hiciste felicitaciones y con este fuerte y cariñoso aplauso despedimos por supuesto esta noche a Jocelyn Rojas muchas gracias por acompañarnos por supuesto en esta gran final de Prince Talent Show ya próximamente vamos a saber quién es él o la ganadora pero backstage está don Gio Muñoz así es ya estoy en el backstage esperando a Jocelyn Rojas luego de su presentación por acá viene por acá viene por acá viene ahí está Jocelyn ¿cómo estás? oye ¿cómo te sentiste en el escenario? súper bien la verdad estoy contenta de que haya venido muchas personas así que contenta de poder entregarles a todo este público todo lo que quería demostrar y eso ¿crees que estás para el primer lugar? según tu punto de vista o sea sí yo creo que sí según yo estoy para el primer lugar no sé qué opinará el jurado pero bueno siempre se puede mejorar si hay que ser autocrítica y eso estoy contenta lo importante es que lo hayas dado todo en el escenario y de eso no me cabe duda Jocelyn gracias por estar con nosotros en esta gran final de Dreams Talent Show te cuento que hay casi 100 personas viendo la transmisión en vivo a través de ATV Valdivia así que mucha gente también te pudo ver a través de la transmisión online así que todos invitados también a comentar a través de las redes sociales porque el feedback que hemos tenido es maravilloso continuamos con Dreams Talent Show así es porque a continuación vamos a dejar a una cantante nos va a maravillar con su tema porque a continuación quiero dejar con ustedes y recibirla con un fuerte cariñoso aplauso a Andrea Silva gracias buena noche amor tranquilo no te voy a molestar mi suerte mi suerte estaba echada ya lo sé y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente amor lo nuestro solo fue casualidad la misma ahora el mismo bulevar no temas no hay cuidado no te culpo del pasado ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí lloverá y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia y me aullaré por ti amor lo sé no digas nada de verdad si ves alguna lágrima perdón ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido amor si alguna vez nos vemos por ahí invítame un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte ojalá que tenga suerte ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí lloverá y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia y ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí lloverá y ya no seré tuya seré la gata bajo la lluvia y me aullaré por ti muchas gracias ok andrea silva andrea silva que nos ha encantado esta noche nos están viendo por facebook a través de ATV Valdivia amplia sintonía así que para ellos también se le agradece que nos están acompañando esta noche y están en vivo y en directo a continuación quiero dejar con ustedes a Manuel Arevalo maestro de música con trabajo de la orquesta y cámara de Valdivia a ver qué le pareció la presentación muy bien Catalina felicitaciones te quería hacer una pregunta qué te motivó a escoger esta canción para la final no sé me daba más seguridad sí fue como con la que me sentí más cómoda en realidad ya bueno felicitaciones tienes linda voz y tu opinación bastante bien así que bueno eso felicidades y por supuesto con ese aplauso la despedimos esta noche a Jocelyn Rojas no perdón Andrea Silo que nos ha acompañado esta noche y por supuesto está en backstage don Gio Muñoz así es ya estoy acá en el backstage esperando a Andreita que acaba de cantar que acaba de hacer su presentación Andrea ¿cómo estás? bien por lo menos ya pasaron los nervios ya me relajé ya entregué todo di todo lo que podés diste todo lo que pudiste en comparación a tu primera presentación ¿cómo te sentiste el día de hoy? me sentí más segura en realidad más segura agradezco mucho el apoyo de todas las personas que vinieron hoy día mis amigos que nunca me abandonaron mi familia también que están acá a todos un besito muchas gracias tremendo tremendo los amigos gracias por estar acá acompañando a Andrea que hoy busca el primer lugar busca llevarse el premio de este Dreams Talent Show que continuamos ahora en este preciso momento y es así porque sigue el ritmo sigue la música y sigue la energía porque a continuación vamos a dejar con ustedes a una bailarina de Twerk ella es Catalina Díaz ¡Gracias! 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 Dime, no, dímelo ¿cómo es que es? ¡Astura! Yo te doy un 20 de 10 ¡Astura! 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 Tú eres la máquina la máquina del baile si no tienes a nadie vente pa' mi brazo caile ese perfume se siente en el aire algo como Argentina tú me traes lo Buenos Aires está poderosa media escandalosa habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa si fuera un delito eso de que estás hermosa te arresto en mi cama y te pongo las esposas tienes el toque toque, toque miren el material edición especial tienes el toque toque, toque perdóname te lo tenía que decir ¡Astura! 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 ¡Más arriba! ¿Por qué tú te ves bien? ¡Astura! ¡Mamacita! ¡Te fuiste de nivel! ¡Astura! ¡Mira cómo brilla tu piel! ¡Astura! ¡Dime, no, dímelo con el que es! ¡Astura! Yo te doy un 20 de 10 ¡Astura! 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 Catalina Díaz Que nos ha acompañado esta noche Bailando, disfrutando en el escenario Pero vamos a invitar Para que haga su comentario Jimena Chaf Directora y coreógrafa del Ballet de Cámara de Valdivia Hola, felicitaciones Más cerquita, por favor Ahí Felicitaciones Ahí se ve un trabajo de dominio corporal Me faltó tal vez un poquito más de dominio escénico Puede ser, ¿no? Dije, hay dominio corporal Pero no trabajo escénico Sí Me encantó mucho su llegada Al público A través de su mirada De su sonrisa Súper, muy bien proyectada ella Carismática total Eso Ese ha sido el comentario, por supuesto De Jimena Chaf esta noche Y la despedimos A Catalina Díaz Con este fuerte cariñoso aplauso Esa noche Donde ha estado disfrutando Y compartiendo aquí en el escenario Backstage Don Gio Muñoz Backstage Así es Don Sergio Flandes Estamos acá esperando A Catalina Díaz Que acaba de llegar ¿Cómo estás? Toda sudada Toda sudada Como siempre Cada vez que bailaba acá Pero es parte de ¿Cierto? Oye La vez pasada Cuando clasificaste Nos dijeron que habías hecho mucho piso No pude ver yo tu presentación Pero tomaste en cuenta Las consideraciones Todo eso Claro O sea Me dijeron que Los pasos de piso En realidad los hiciera más adelante Y eso fue lo que yo Intenté arreglar Como era otro jurado Quizás por ahí Es diferente la opinión Pero eso Solo Estoy feliz O sea Yo encuentro que Tengo buen dominio escénico La vez pasada Me felicitaron mucho por eso Así que Eso Oye Tienes también mucha gente Siguiéndote en redes sociales Tienes Compartiste el video Supongo A TV Valdivia Están transmitiendo en vivo todo Si Está compartido por Instagram Por Facebook Por Whatsapp A todos mis alumnos Mis familias Mis amigos Y acá en Casino Dreams Hay gente viéndote igual Si Tengo muchas alumnas Como Nunca Otros días Familia Amigos Estoy muy agradecida Del apoyo que me brindan siempre Catalina Es un placer para nosotros Estar acá Aparte Mostrando una disciplina diferente A los demás participantes Como lo es el tour Gracias por estar con nosotros Esperamos que te vaya excelente En esta final Nosotros vamos a continuar acá Junto a Catalina Invitando al siguiente participante De Dreams Talent Show Seguimos disfrutando por supuesto Nuestros participantes en regionales Que nos han acompañado ya por dos meses En este Dream Talent Show Y hoy día es la gran final A continuación quiero jugar con ustedes A una purranquina Están ahí los papás Y los amigos y todos Es por eso que quiero Que recibamos con fuerte y cariñoso aplauso A Valentina Burgos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! No te he takS al Chamberlain Mariana Valesca Maechel, rápidamente con su cédula de identidad, venga a corroborar y a participar por un premio de hasta 900 mil pesos en créditos promocionales que le servirán para cargar a su tarjeta Sun Reward y por supuesto continuar con todo el juego en nuestras máquinas de azar. Mariana, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien. Busque la cédula de identidad. Tranquila porque le quedan un poquito más de 30 segundos. Así que vamos a ver, vamos a jugar. Ya tiene asegurado 450 mil pesos en créditos promocionales siempre y cuando me entregue la cédula de identidad que ya está aquí. Por favor, verifique que esté bien. ¿Todo bien? Listo pues. Señora Mariana, se acaba de ganar 450 mil pesos en créditos promocionales que serán cargados a su tarjeta Sun Reward. Pero usted se puede duplicar su premio jugando con esta ruleta. Le recordamos que tiene 50 mil pesos en créditos promocionales, 100 mil pesos en créditos promocionales. Puede doblar su premio de 450. Tenemos 150. Puede tener una oportunidad de volver a girar y, por supuesto, esta guinda le quita el premio. Pero no los 450, eso ya lo tiene asegurado. Haga girar con fuerza la ruleta y vamos a ver cuál es el monto en premio que se lleva nuestra querida socia, Mariana Machel. Veamos inmediatamente la ruleta. ¡Ay, se nos viene ahí, ahí, ahí! Pasó, pasó, pasó. ¡Shh, shh, shh! ¡Váganla, párala, párala! ¡Shh! ¡Váganla, párala, párala! ¡Mire! ¡100 mil pesos en créditos promocionales! ¡100 mil pesos en créditos promocionales! Se lleva a un premio de 550 mil pesos en créditos promocionales para ser cargados a su tarjeta Sun Reward. ¡100 mil pesos en créditos promocionales! 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 que es Dream Talent Show desde el Casino Dream Valdivia donde estamos disfrutando y compartiendo y llevándole también hasta sus hogares a través de la señal de ATV Valdivia Canal 11 de BTR Sí, está en el Facebook Live estamos siguiéndolo también Bueno, a continuación quiero dejar con ustedes a un paellaquino nos viene a entregar todo el ritmo y toda la energía mientras nuestro jurado va a deliberar para dar a conocer ya el primero segundo y tercer lugar y es por eso que vamos a dejar con ustedes y lo recibimos con un fuerte cariñoso aplauso a Patricio Garrido Muy buenas noches Valdivia ¿Cómo están? ¿Cómo están chiquillos? Palmitas arriba, palmitas arriba Suena, 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 suena mi cumbia, suena así Te propongo que vivamos un romance ilegal Si te gusto y tú me gustas no lo evitemos más Podemos ser más que amigos pero sin hablar de amor Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal pero sin enamorarnos ¿Cómo? Aunque suframos los dos nuestro romance ilegal pero sin enamorarnos pero sin enamorarnos tú me das y yo te doy pero sin hablar de amor ¿Y dónde está la mesa más prendida esta noche en Valdivia? Palmas arriba, palmas arriba Suena Ey, 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 ey Y tú, tú, tú Y las mujeres solteras esta noche ¿Dónde están? Así La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música va empezando Y vamos todos a bailar Es un ritmo Es un ritmo apachoso Es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda Nunca, nunca va a parar Por eso te invito que con tu pareja salgas a bailar Dice arriba ¿Cómo? Cumbia Yo quiero bailar Cumbia Yo quiero gozar Cumbia Vamos a bailar Este ritmo que es tan tropical Dice Cumbia Yo quiero bailar Cumbia Yo quiero gozar Cumbia Vamos a bailar Este ritmo que es tan tropical Palmas arriba, Valdivia Palmas arriba Suena 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 Así Eso Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti ¿Cómo? Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Así Y todos me acompañan en el coro Dice arriba ¿Cómo? Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Así Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Y las palmitas arriba Valdivia Palmas arriba Que suenen Esta noche Quiero tu furia loca Mi amor Dice así Quiero de tu boca Ese furia loca Ese furia loca Que me está matando Quiero de tus ojos Estar iluminados Una voz que borre Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Y extremadamente ilógica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes Lo que yo siento ¿Cómo? Estoy enamorado Enamorado De ti 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 Suena mi cumbia Arriba 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 Mi gente Eh 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 Y tú 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 Estoy enamorado De ti Tú me das Estoy enamorado Un poco de calor Estoy enamorado Dame, dame tu amor Estoy enamorado Dame, dame tu amor Estoy enamorado Enamorado Un besito me das Con un poquito de amor Con un poco de calor Dame, dame tu amor Muchísimas gracias por esa hemorragia de aplausos, chiquillos Muchísimas gracias Continuamos, continuamos con Mascumbio, ¿no? Palmas arriba, palmas arriba, Valdivia Porque esta noche te vas El ganador se va con un premio, por supuesto Palmitas arriba, Valdivia Palmitas arriba, ¿dónde está mi gente prendida esta noche? ¡Así! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dime, la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero soy que quede en ti Y creo fuiste feliz Pero soy que quede en ti Dice, arriba, ¿cómo? Y hoy te vas ¿Cómo? Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente, nada más Y hoy te vas Dice, arriba, ¿cómo? Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente, nada más Y las palmitas, arriba, Valdivia Que suene, que suene, que suene Que suene las palmitas así ¡Eso! Quien te despertará Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero soy que quede en ti Y creo fuiste feliz Pero soy que quede en ti Y dice, arriba, ¿cómo? Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente, nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente, nada más Y las palmas arriba, Valdivia Palmas arriba que suenen Pero que suenen así, así, así Eso Muchísimas gracias, chiquillos Muchísimas gracias Continuamos, por supuesto, con más música en vivo Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás Está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Si somos ajenos Y así nos queremos Y si conmigo te quedas ¿Cómo? O con otro tú te vas No me importa el carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa el carajo Porque sé que volverás Y dice, arriba, ¿cómo? Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Eso Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá No gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal parís Arriba Cuando pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser felices Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso Ni me arrebato Epa Y las palmitas arriba Palmas arriba Palmas arriba Suena, suena Eso Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán No gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para cual Muchísimas gracias Muy contentos de estar compartiendo Con todos ustedes Por supuesto en esta tremenda final Hoy día chiquillos Tremendos talentos El aplauso por favor Para los talentos de esta noche Hoy día chiquillos Se la han jugado con todo Continuamos Continuamos Esto suena y dice así Hacemos las manitos arriba Hacemos las manitos arriba Esto no es un asalto Pero hagamos las manitos arriba Por favor chiquillos Los que quieran también Pueden sacar los celulares ¿Hay románticos esta noche Aquí en Casino Dreams o no? ¿Hay gente romántica o no? Por supuesto Por supuesto Siempre amigo Los que se la saben También me ayudan a cantar Dice más o menos así Amor Adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora me tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Esa es mañana Y ya es hoy Dice arriba ¿Cómo? No sufras Dices mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alubrará Y vol Como un ave Que retorna Solidar Verás que pronto Volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre Siempre Tú me das Y tú me das Y el grito De las mujeres Esta noche El grito De las mujeres Solteras De las mujeres Solteras Y sin compromiso De las mujeres Vírgenes Ay por favor Dice arriba ¿Cómo? Y no sufras Más Quizás mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alubrará Y volveré Como un ave Que retorna Solidar Verás que pronto Volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre Siempre Tú me das Que tú me das Y volveré Y en tus brazos Y en tus brazos Y en tus brazos Caeré otra vez Las estrellas Brillarán Y nuestro amor Renacerá Muchísimas gracias Y muy buenas noches Chiquillos Nos volvemos a encontrar Chau, chau Así es Ya luego Nos va a volver A acompañar Junto a nosotros Esta noche Patricio Garrido Y por supuesto Junto a nosotros Nos va a acompañar Esta noche Don Gio Muñoz Don Gio Oye bien Del backstage Pasé al escenario Maravilloso Buenas noches Ahora los saludo Oye a esta gente Bien Hola Así es De esta forma Estamos ya llegando A lo que es La gran final De Dream Talent Show Oye Tremendo 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 El ambiente Que había ahí atrás Era maravilloso Los chicos atrás Están todos ansiosos Nerviosos Cantando No te imaginas La cantidad de selfies Que se han tomado Ahí atrás En el cabrín Las redes sociales Reventaron hoy día Tremendo Sí A través de la señal De ATV Valdivia Que también estamos llegando Hasta sus hogares Esta noche Sí Sí Hoy agradecemos A ATV Valdivia También Por estar con nosotros Habernos acompañado Durante estos Dos meses De competencia Estuvieron ahí Todos los viernes y sábado Salía la transmisión De cada programa Y hoy estamos en vivo Totalmente en directo Así que saludamos A la gente también En sus hogares En las casitas Exacto Y agradecer por supuesto También a todos los profesionales A cada uno Que hicieron posible Esta propuesta A personal de Dreams Valdivia Sí Y de ATV Valdivia Por supuesto Así es Pero a continuación Vamos a comenzar A llamar A todos nuestros participantes Del día de hoy Muy bien En primer lugar Estuvo junto a nosotros Astilei Canelón Por favor Que pase al escenario Bienvenida Por allá viene Astilei Pase por allá En segundo lugar Llamamos a Claudio Isla Tercer lugar Llamamos a Sebastián Muñoz En cuarto lugar Pedimos que pase Camila Gallardo En quinto lugar Gabriel Epullao En sexto lugar María Jesús Manríquez En séptimo lugar Plan Z Invitamos en octavo lugar Jocelyn Rojas Fue Nuestra novena participante Andrea Silva En el lugar número 10 Estuvo con nosotros Catalina Díaz Invitamos también En el lugar número 11 De nuestra presentación Valentina Burgos Y el último En presentarse Esta noche En Dream Talent Show Darío Uribe Ahí están Ahí están Todos nuestros participantes Para ellos Este fuerte Y cariñoso Aplauso En esta noche De gala De Dream Talent Show Ya son ganadores Por estar acá Dos meses De competencia 12 finalistas Tendremos A un solo ganador Esta noche Exacto Son tres lugares Eso sí Son tres lugares Sí Tercer lugar Segundo lugar Primer lugar Venga Acompáñeme Don Gio ¿Dónde? 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 Tercer lugar ¿Nos vamos al tiro? Al tiro ¿Enseguida? De inmediato Porque la señal Está que se nos cae De ATV ¿En serio? Chuluta Ya La gente lo pide La gente lo pide Vamos Tercer lugar Hace entrega del premio Don Samuel González Actor profesional De solteras Otra vez Invitamos a Samuel González A subir al escenario Por favor Por allá viene Samuel ¿Cómo estás maestro? Samuel Tercer lugar ¿Quieres hablar? Quiero decir algo Dejar en claro Que nosotros votamos Pero no sabemos Quién ganó el primero Ni el segundo Ni el tercero Solamente entregamos las notas Y ahí se sumó Se restó Y salieron los lugares Así que Estoy igual de nervioso Que ustedes Felicitarlos a todos Y pedir un aplauso Para todos ellos Llegaron a la final Así que mis felicitaciones Y la del jurado Para todos ustedes Muchas gracias Tercer lugar Recae en Jocelyn Rojas Felicitamos a Jocelyn Ganadora del tercer lugar Desde Dream Talent Show Jocelyn Rojas Por ahí vienen Le van a hacer entrega De su premio Esta noche 200 mil pesos En efectivo Es el premio De Jocelyn Rojas Tercer lugar De Dream Talent Show Estamos listos Estamos listos ya Con la fotografía Felicidades Jocelyn Gracias Samuel Por venir a entregar Este tercer lugar Uy 11 participantes Dos lugares Segundo lugar Segundo lugar Es Para Plan Z Plan Z Plan Z Dream Talent Show Que Plan Z Acaba de ganar Muchas gracias Muchas gracias Gracias Maritza Gracias Plan Z Bueno y demás Está a repetir Una vez más A nuestros 10 participantes Que quedan acá Que están esperando El resultado final El primer lugar El ganador o ganadora De 500 mil pesos En efectivo Que ya deben Sentirse ganadores Este público Maravilloso Estuvo con ustedes Los aplaudió Y el haber estado En este escenario Tiene que ser Un gran premio Una gran experiencia Pero nos vamos A la hora de la verdad Pero en primer lugar Vamos a invitar Hasta este escenario Quienes van a hacer Entrega de este premio Al señor Milton Vittelvich Productor musical De Sexual Democracia Además fue el presidente Del jurado Durante Toda la competencia Durante estos dos meses Exactamente Don Milton Y además Y por supuesto A Patricia Uribe Gerenta general Del casino Brings Valdivia Por favor Buenas noches Señor Patricia Buenas noches Don Milton Felices de tenerlo Con nosotros A ustedes Y vamos a conocer El primer lugar Primer lugar Noche finalista Del Brings Talent Show Agradeciéndole a todos Y a cada uno De ustedes También a los participantes Que estuvieron De toda la región Y vinieron a Hacer entrega Tuvimos gente De la Unión De Sor De Turranque De Temuco Muchas partes Vinieron a participar A Dream Talent Show Esta noche Primer lugar A la vuelta De comerciales Una pausa Y ya se retornamos Vamos No lo vamos a hacer En directo Estamos en vivo Estamos en vivo Atención Primer lugar Es Para Darío Uribe Darío Uribe Es Ganador De 500 mil pesos En efectivo Primer lugar De Dreams Talent Show Felicitamos Felicitamos a Darío Y a todos Nuestros participantes Por haber Estado con nosotros Por llevarse Este premio Uribe Quien se lleva El primer lugar Esta noche Les entrega El premio Milton Vite Luik Y Patricia Uribe Emocionadísimo Darío Alumno De Universidad Austral De Chile De Educación Física También Bailarín Se destaca En nuestras calles De Valdivia Y ese aplauso Para felicitarlo Esta noche A Darío Uribe Emocionadísimo Con lágrimas En los ojos Felicidad Y además Don Darío Debemos hacer La entrega De una noticia Si está emocionado Vas a ser papá No mentira Vas a ser papá Nos acaban De informar Don Darío Y con mucho orgullo Y para que se sienta Muy feliz Junto a su familia Y a contar De este momento Pasa a formar Parte Del staff De bailarines De Casino Gris Valdivia Felicitados Felicidades Muy bien Darío Algunas palabras Que decir en este momento Bueno Contentísimo Más que nada Porque Siempre Detrás de cada logro Hay gente Apoyando Eso más que nada Emocionadísimo Total Darío Felicidades Por este logro No sé también Si Don Milton Videlby Quiere dar unas palabras Usted fue Testigo De todas Las participantes Desde el primer día Estuvo con nosotros Conoció a cada uno De los talentos Que se presentaron Acá Gio La verdad Quiero felicitar A cada uno De ustedes Por traer el talento La alegría Y sobre todo Poder participar En este gran concurso Que puso Una vara muy alta Acá en Valdivia Felicito a cada uno De los que vinieron acá A apoyar A sus artistas Al jurado Que me acompañó Cada noche Acá en Valdivia Y los que hoy El jurado especializado Que han venido a apoyar Gracias a ustedes Por invitarnos Y estamos muy felices De poder ser parte De Dreams aquí En Talent Show Gracias a ustedes Por estar con nosotros Le entregamos El último aplauso A nuestros participantes A nuestros ganadores De esta jornada Amigas y amigos Esto Todo tiene su final Sí, por supuesto Y agradecemos su presencia También su sintonía Así es Así es De habernos acompañado En estos dos meses En la transmisión De Dream Talent Show Tremendo Tremendo Lo que vivimos Durante dos meses Agradezco yo también A nombre personal A todas las personas Que hicieron posible Que pudiéramos Tener Este producto En este escenario A TV Valdivia A las personas Que organizaron A cada uno De los que estuvo ahí Detrás De todo esto Es un movimiento Tremendo Lo que se acaba de hacer Y esperamos Que continúe Así es Simplemente nosotros Decimos Muy pero muy Buenas noches Y nos volveremos A encontrar Aquí En Dream Salt Valdivia Donde todos Juego Y diversión Chao Buenas noches Agradecimientos Tremendo Gracias por ver el video.